No tengo casa propia, no tengo novia primo, ni pa' una que te guiaba y la dejó por el precio, ni pa' carrones, trae mi vieja. Me acabo de acordar de una bolsa, picha, me acabo de acordar de una bolsa, mi teléfono, mi teléfono. ¿Tú no tienes teléfono, tío? ¿Tú no tienes teléfono? ¿Tú que llamas del bastón de la vieja? ¿Tienes que venir pa' acá? No tengo saldo, es que sé. Toma, anda, toma, anda. A ver si le echas saldo ya el crío. Sí, sí, lo mismo, sí, claro. Esto es rápido, esto es rápido. Un minuto, un minuto, un minuto. Hombre, si vas al bastón de la vieja, todo lo que tú quieras. A ver si vienes pa' acá. Tenía que estar pa' aquí, ya. Si, ¡Nos vemos! Si, ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!